Muy buenas gente de Youtube, bienvenidos a un nuevo capítulo de F1 Manager Toca el gran premio de Monaco, octava carrera de la temporada Cruzaremos los dedos, que llevamos ya 4 accidentes de 7 carreras No tenemos dinero ni para fabricar piezas De hecho estoy en números rojos por tener que fabricar de emergencia un alerón Si lo recordáis de la... perdón, una suspensión Si lo recordáis de la... del capítulo pasado Estoy en menos de 400.000 euros ahora mismo O sea, bueno, dólares en este caso Por el tema de... de que he tenido que fabricar una suspensión de emergencia Como tengo un accidente, no tengo piezas para continuar y tengo que retirar el coche Así que... un accidente te machaca las cuentas, dos te hunden Imagínate 4 que llevamos Uno te machaca las cuentas, dos te hunden, cuatro te... 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 te destruyen Que es lo que nos ha pasado a nosotros, básicamente En fin, vamos a ver como nos apañamos en Monaco No quiero accidentes O sea, ni puntos, me da igual Lo único que quiero es no tener accidentes Así que vamos a hacer los objetivos Zou 19 superior Eh... Purcher 18 superior Venga, ¿por qué no? Confirmamos y que sea lo que tenga que ser Bueno, señores, hechos los entrenamientos Tenemos un 100% de configuración con... con Zou Un 98% con Purcher Que no está nada mal Seguimos rezando porque no haya accidentes Porque si no, vamos a... vamos a... nos vamos a la ruina Básicamente, necesitamos acabar la carrera con los dos coches Vamos a gestionar la Q1, por supuesto A ver qué tal se nos da A ver si nos colamos en la Q2 A ver si nos colamos en la Q2 Eh... como hizo... vamos a sacar a Purcher primero Sacamos a Purcher Y sacamos a Zou Ahí está, venga Vamos a hacer las primeras vueltas en Monaco Aquí los doblados van a ser una movida A ver si no nos molestan Perfecto Bueno, pues venga, vamos a ver la vuelta Desde el coche de Purcher, por ejemplo Recta de meta de Monaco Una única zona de DRS Frenada fuerte a partir de aquí, más o menos Es que aquí hay un puente normalmente Pero como no lo está, es más o menos Eh... a esta altura Frenada fuerte Se hace cuarta Tienes que tomar el vértice Cuidado con este muro Subida ahora al casino Hay que hacer... hay que serpentear Intentar recortarle el camino lo máximo posible En ese paso de Cebra se suele frenar Se baja a cuarta Aquí se baja a tercera Hay que meter gas Cuidado por aquí que hay una zona Donde se pierde mucha tracción Frenada más o menos aquí donde está esta señal Se baja a segunda Metemos el coche en el interior Damos un poquito de gas Inercia Otro toca el freno Mantenemos el interior Un giro brutal aquí En... En... En la zona baja de casino Y ahora nos vamos al... Al túnel Zona full gas Hay que estar abierto En cuanto viene la curva fuerte Metemos el giro Para meter el coche al interior Frenada más o menos a los 100 El coche hay que mantenerlo abierto Tirarse al vértice Para trazar lo más recto posible Cuidado con esa banana No pisarla Y a salir aquí con de nuevo Un toque de gas Frenada a los 100 Aquí ponía 150 Pero son a los 50 más o menos Se baja una marcha Se mantiene un lift Se vuelve a meter gas Se abre el coche Para trazar esta zona recta Frenada fuerte Cuidado con este muro Porque tienes que entrar A... Atajando lo máximo posible Pero cuidado Porque aquí tenemos una banana Que también la podemos liar Y entramos en las rascadas Última curva del circuito Frenada fuerte en segunda Cuidado con no tocar Con la parte de atrás del coche Que se puede... Que puede pasar Hay que entrar aquí Mucho más abierto De lo que ha hecho esto La IELA Ha hecho aquí una diagonal Muy rara Pero hay que entrar realmente Mucho más abierto Y luego salir recto Para tener una buena tracción Hay que meter aquí gas Con mucha calma Con mucho cuidado Porque se puede ir el coche Y estamos de nuevo Y estamos de nuevo En la recta del circuito La recta final De res abierto Y tiempo marcado Vamos a ver los tiempos De pulcher Show 2 Décimas más lento A ver dónde nos colamos Si nos colamos en la Q2 Dónde empiezan los demás coches A... A marcar sus tiempos Vamos a mantener Esos neumáticos Para hacer otra vuelta Mira, botas Hulk Enverital Venga, vamos a salir de nuevo No sé si nos va a molestar El tráfico o no Esperemos que no De momento parece que no Va, vamos a tener Una buena vuelta, creo Vamos a tener Una buena vuelta No sé si hemos mejorado Purcher ha mejorado Primero y segundo sector Show solo el primero Estamos P10 y P11 Faltan Verstappen Perenorris Nos van a adelantar Y Russell también Son cuatro posiciones Riquiardo y Correa Vamos a ver Un, dos, tres, cuatro Un... Un, dos, tres, cuatro Vamos a estar ahí Al filo de la navaja Vamos a poner Gomas nuevas Para hacer un último intento Ahora Cuando baje un poquito más El tiempo Para que no haya Tanto tráfico Y esperamos Ahí están ya Están empezando a mejorar Todo el mundo Vamos a esperarnos ya El último intento Están entrando coches Y ahora cuando empiecen a salir Vamos a salir nosotros también Ahí están empezando a salir Ahí sale Sarjan Sale Alonso Hulkenberg Pues venga Sacamos a Sue y a Purcher Ahí estamos A ver si no nos molesta El tráfico Y damos una buena vuelta Ahí estamos lanzando Uy Creo que Purcher No sé si Pérez Nos ha molestado la vuelta Y Piastri No sé si Pérez y Piastri Purcher ha mejorado El primer sector So no ha mejorado nada A ver si no mejora Gasly Estamos a dos y medio Falta Gasly Que no viene mejorando Ojo y Correa Ha mejorado pero no lo suficiente Gasly tampoco Entramos en la Q2 Uff Por poquito y sufriendo Pero venga Vamos a meter los usados Vamos a usar estos primero Vamos a usar los usados usados Comenzamos la clasificación Venga Para afuera Vamos a utilizar un Un juego de goma De cada uno Los dos usados Y luego al final Uno nuevo A ver si nos da tiempo Vamos a dar nuestra vueltecita Y a ver los tiempos Cuidado Russell Que está en la vuelta de salida Vale Perfecto Dos décimas Purcher más rápido que Joe Está siendo Purcher más rápido que Joe Aquí le pusimos la pieza nueva Tíos Vale Quedan 10 minutos Metemos el otro juego de neumáticos Ahora Y vamos a salir De nuevo A ver si no nos molesta Décima posición ahora Ok Radar Mucho tráfico Creo que Joe Purcher si ha mejorado Joe no ha mejorado el primer sector Purcher no ha mejorado el segundo Ha mejorado el tercero Joe ha mejorado el segundo y tercero Ahora mismo estaríamos dentro de la Q3 Pero claro Falta Verstappen Leclerc Y Albon Probablemente los tres nos superen Por lo menos Verstappen y Leclerc Ahí está Verstappen Vamos a meterle las gomas nuevas Estamos en... Estamos fuerísima Que va, que va, que va Bueno A ver Hay que pelear Hay que pelear Purcher e intentar adelantar a Stroll Básicamente Stroll probablemente se acabe metiendo Y acabe quitando a su noda en medio Pero bueno Vamos a esperar a que se quite el tráfico Y salimos ahora Cuando empiecen a salir el resto de coches Están saliendo Pues venga Purcher y Zou Vamos allá A ver si el tráfico no nos molesta Que en teoría no No mejoramos primer sector Uy, es que Leclerc ahí se ha parado en túnel Eh... Purcher tampoco mejora el segundo Y Purcher no mejora el tercero No mejoramos nada Se nos ponen los dos Williams por delante P13 No, P14 Y P16 Bueno Pues hasta ahí podemos leer 14 y 16 Más o menos como en Imola La en Imola creo que fue 13 13 y 16 Y aquí 14 y 16 Bueno gente Estrategia decidida Vamos a hacer dos paradas Blandos, duros, medios Con Zou Medios, duros, blandos Con Purcher A ver lo que sale Eh... Está la opción de una parada Pero No llega en las gomas Se sufre O sea que Y además Dice que es 16 segundos más rápida De la estrategia que tenemos Así que vamos a ir con eso Vamos a comenzar la carrera No nos salió mal la estrategia en Imola Vamos a ver si aquí en Bueno, espérate Vamos a hacer una cosa Eh... Debo bajarle un kilo Como hicimos en Imola Porque total No puedo forzar el coche Porque se va sobrecalentado Así que Vamos a darle caña Y esto Sí, forzamos de inicio Y esto Sí, forzamos de inicio Comenzamos la carrera Gestionamos sesión correcta Y ahora confirmamos Vamos allá Gran premio de Monaco Señores Objetivo Sobrevivir A ver si ganamos alguna posición En la salida Que sería Brutal Hay mucha gente Que está saliendo con medios Estoy viendo mucho medio Y duro, creo ¿Algún blando? Puede ser Nada El único que sale con blando Es Zou Eh... Vale, vamos a forzar Tenemos el coche A máximo 93, 94 La batería está un poco tocada Vamos a meternos en el hombard de Zou A ver si la salida Bueno, el hombard no Uy, uy, uy Que mal ha salido Purcher Se nos ha metido un alpín A ver si consigue defender ahí Zou La posición Porque se ha colado Gasly Fuerza, fuerza Fuerza un poquito ahí Fuerza un poquito Purcher Madre mía, tú ¡Woooh! ¡Vamos! Ahí está Salvando con los medios Nos acercamos Purcher adelanta a Gasly Eh... Bueno, estamos forzando aquí Ahora mismo combustible No sé si es útil Vamos a meternos aquí Porque aquí con el túnel Y todo eso La cámara de... A ver cómo se ve Tengo curiosidad La del helicóptero Entiendo que no se ve nada, ¿no? Bueno, pues nada Vamos a ver Purcher P15 Zou P17 Hemos perdido Dos posiciones No, una posición con Purcher Y otra con Zou Bueno Eh... A ver Zou U, u, u Muy pegado al alpín de Gasly Está con Blandos Hay que intentar adelantarlo Así que vamos a decirle Bueno, no, perdón Purcher está... No, sí Zou está con Blandos Eh... Vamos a intentar Alta intensidad Frecuencia de adelantamiento Porque hay que intentar Quitarse de en medio a Gasly Lo antes posible A ver si podemos Buah, chaval Como se le ha tirado por el interior He pensado por un momento Voy a bajar la frecuencia De adelantamiento Que tengo miedo Zou adelantó a Gasly Qué buena Y ahora hay que ver Hay que ver a Purcher Eh... Vale Estamos forzando aquí Neumáticos Vamos a poner esto en equilibrado Seguimos forzando batería Estamos forzando un poquito Las gomas A ver si podemos atacar a Sarjan Que yo creo que sí, eh Porque ha perdido el DRS Con respecto a Stroll Así que venga A por él OE DRS abierto Uah, se ha ido muy lejos, tío Va a ser complicado Nah, imposible Vale Vamos a poner esto en... Bueno, está forzando batería Cuidado Se tira por el interior Lo intenta Purcher Y lo consigue Madre mía Cómo se la están jugando ahí, chaval Cómo se la están jugando ahí Purcher P14 Adelanto a Sarjan en la subida Vamos a ver si Zou puede hacer lo mismo Eh... Lo que pasa es que ahora Sarjan tiene DRS para defenderse O sea que cuidado Gasly se está alejando Estamos marcando un muy buen ritmo Vamos a poner esto ya en estándar Y el... Esto en neutral Porque ya Hemos entrado en un punto que Tenemos algo más sobrecalentadas ETC, ETC, ETC DRS abierto Vamos a ver Purcher Que se defiende De hecho Sarjan No tiene DRS Muy bien Pues venga Purcher Ahí... A punto de entrar en DRS de Stroll Se ha quedado muy cerca No sé si estamos... Si podemos acercarnos un poquito más Está frenando Albon Uy, Stroll Está teniendo problemas con el Williams Y Sarjan está fuera Del DRS Vamos a ver Zou 76% A ver cómo va a ser Ojo bandera amarilla Hulkenberg se ha estrellado Estaba por detrás En la curva 7 Habrá safety La que ha liado Hulkenberg Por detrás Tú se le ha ido el coche Para afuera Eh... A ver lo dicho Gomas Bandera amarilla Vale Zou ha forzado mucho Y Purcher también Ahora toca neutralizar un poquito Por suerte vamos con una estrategia Un poquito... Holgada Con el tema del... De las gomas Así que venga Vamos a ver Ahí Purcher A la estela de Stroll Con DRS No, no tiene DRS ¿Cómo que no? Si estaba un segundo, tío Estaba menos de un segundo Y Zou Otra bandera amarilla Coche de seguridad En pista DRS Desactivado Botas se ha estrellado En la curva 18 No se puede estrellar Uno que esté por delante Vuelta 5 Es que es muy pronto, tío Es muy pronto Bueno, igual Si podemos estirar estos blandos Se puede hacer un blando duro blandos Al final Correa se ha retirado Qué hostia Se han pegado, tío Ah Directamente se ha quedado enganchado Ok Ok Pues... Venga Ahí llega el safety A dar vueltas A ver si enfriamos el motor Vale Salimos P14 y P16 Volvemos a tener una nueva salida 70% a esas gomas Ahí está llegando Hulkenberg El ERS está completamente cargado Perfecto Vale Vamos a poner esto ahora en equilibrado No queremos conservar más combustible De hecho quema, 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 quema combustible Quema combustible No, estamos acumulando combustible Vamos a tener que quemarlo ahora en cuanto... En cuanto salgamos Se está sobrecalentando el motor No te creo, tío Se va el safety Todavía no, ¿no? O sea Se sobrecalienta el motor Ahora se va el safety Uy, pues tampoco he llegado a salvar, eh Cuidado No ha sido tan... Tan, tal Pero bueno, vamos a ver Uy, Purcher, que está muy mal, eh Vamos allá Que hay que volver a atacar Vamos a ver desde Zou Esta cámara no nos ve... Ahora aquí está la buena Fin del coche de seguridad Vamos a ver cuándo relanza Ahí tenemos la relanzada Zou A ver si se puede pegar un poquito a Sargent Se nos ha ido un poquito Purcher, que ha respondido bien ¿Quién se ha matado ahora? ¿Qué ha pasado? En Santa de Botas se ha comido el muro, tío Increíble Nada, metemos duros Buenas, Iván Como es el tema de intervalo de ruedas y demás Para... Es un mod El mojón liándola, que raro Es un mod, Iván De... De Overtake GG Se llama... Advanced UI, creo Nada, vamos a meter duros Buah, es que Purcher, tío Nos jode vivos, eh Nos jode vivos Nada, hay que meter duros Hay que meter duros Y ya veremos lo que hacemos Ojo que la gente que ha salido con duros Eh... Putada, eh Porque, ¿qué haces? Cambias Hay gente que ha salido con medio Y gente que está saliendo con blando Es increíble A ver, que se apagan los semáforos de nuevo Ahí estamos Hay mucha peña que ha metido blandos Ahora Ok ¿Qué te digo? A ver, vamos a ver Desde el onboard de Zou Claro, ahora con blandos Hostia, hostia, hostia Como se han metido los alpín Como se está metiendo ahora todo el mundo A cuchillo Madre mía La de pérdida de posiciones Menos mal que Hemos remontado ahí por lo menos una Hemos perdido una posición 15-17 De 14-16 Zou adelantó a Hulkenberg Ha recuperado en salida Pero cuidado, eh Y ahora toca... Bueno, vamos a forzar Uy, uy, uy Se ha tocado No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer No puede ser, tío Quinta carrera De 8 carreras 5 accidentes Es que no me lo puedo creer ya, tío No tengo alerones Es que no tenemos alerones Es que no tenemos nada ¿Qué hacemos? Tienes que correr así Si no nos quedan piezas Ala, 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 ala Que me he venido arriba No nos quedan piezas, tío Además es Una Zou Otra Purcher Otra Zou Otra Purcher Otra Zou Otra Purcher Retira coche Es que el problema está En que si retiro coche Es que el problema está Yo casi nunca pongo El ataque de los neumáticos Porque es cuando más estrella Pero es que si no atacas Se me van Si no ataco Se me van El problema está En que si retiro coche Acabo la carrera En número rojo Y no puedo fabricar Otro alerón Para de cara a la nueva A la nueva Carreras Es que tengo que acabar Necesito el dinero Necesito el dinero De la carrera Para poder acabar Para poder fabricar Otro alerón Es que No gano pa piezas Gente No gano pa piezas Es que no No, eso se puede No se puede Es infumable, tío Esto Es infumable Venga, estándar Ya está Es que Piestro y fallo mecánico Nada A esperar el fallo de la gente No nos queda otra Zoe caga todo el tapón del mundo Y ya está Es que hemos dicho No sé si hemos dicho Que tenía que quedar a él El 19 O por ahí O sea, quiere decir Vas a tener que decidir Que el coche se queda Un fin de en el garaje Ah, pasa, pasa Sí, total Hulkamber adelanta a Zoe Sí, ya A ver Es que no No queda otra Y me queda rezar Y me queda rezar Vamos a meter radar Vamos a meter radar Porque Purcher está Fuera ahora mismo Vamos a forzar Vamos a forzar Vamos a forzar mecánica Sí, es que da igual Magnus en adelanta a Zoe Zoe ya se va a quedar último Obviamente O sea, es que en verdad Zoe A ver, es que Si se queda Zoe el 19 Ya está el 20, tío Botas adelanta a Zoe Mi única esperanza En lo del patrocinamiento De los pilotos Yo le evito Y perjudico otras cosas Para que no pecho fríe Lo pongo en automático, tío Porque ahora mismo El tema de los patrocinadores Es un horror Básicamente O sea, el tema de la economía Ahora mismo El juego está rotísimo Y nada Mi única esperanza Es que se mate Alguien más Si no No voy a hacer objetivo Puede ser Retiré otro piloto Sí, sí Hulkenberg fallo mecánico Si precisamente Estoy aguantando en pista Por eso Por si se retira otro Ya cumplimos objetivo con Zoe Y Purcher está P15 Ahí, pues bueno A la espera ¿Cómo están los neumáticos? Claro Es que ahora me he fumado La estrategia Ahora me he fumado La estrategia, gente Nuevo Steam Mete un blando al final Yo creo que me he dado Para meter un blando al final Ahí, ahí Ahí, ahí Es que claro El medio usado No me deja ponerlo Es que el medio usado Es lo mismo Ya está Ya está No hay otra A ver, Zoe Con la calma Nuevo Steam No, no, no Tranquilito Eh... ¿Puedo meter un blando? No Tengo que meter en el medio Venga Pues ya estaría Quien me vaya diciendo cuándo No, pero el patrocinio No afecta a los dos pilotos Además, no tiene sentido Que por el tema del patrocinio Se estrellen Una cosa es que tengas Menos rendimiento En cuanto a la carrera ¿Sabes? Que no tengas tanto ritmo Lo que sea Y otra cosa es que Una vez cada dos carreras Te estés matando Tío Hostia Zoe rompió neumáticos Es verdad ¿Qué cojones? Es verdad Que no me da ni cuenta Tío Buah, chaval Vaya hostia ¿Qué movida tú? Solo me quedan blandos ya Vale, me llega Me llega Justo Pero me llega Vamos a que dé una vuelta más Y lo metemos Hemos dicho medios, ¿no? Pues venga Que sea lo que tenga que ser Necesito que se estrelle alguien, tío Ahí está parando Zoe Dos y medio, tío La parada es buena y todo, ¿sabes? Nada, no voy a forzar Mira, no voy a forzar ni Ni motor, tío Aunque acabe con peso, ¿eh? Yo he visto el daño Se me pone Me falla muchísimo al menos Y me mataban mucho más cuando tal Piastri fallo mecánico Ojo que está en naranja, ¿eh? Cuidado Cuidado Que en Mónaco Pueden pasar cositas, ¿eh? Bueno, Purchero Tenemos a un segundo de Albon Se le puede echar encima Vamos a ver Está en la subida Vamos a bajar aquí Casino Vamos al túnel Y así está Catorce segundos Bueno, la gente que ha metido Los blancos Es que, tío Pueden pasar cosas Muy raras de cara Al final de carrera Con el tema de la bandera roja ¿Eh? Y yo Solo pido ya Que se mate a alguien Apreta gasolina Está haciendo buenos tiempos Estamos apretando gasolina Con Purcher Con Show no Con Show no voy a forzar nada Ya, ya Con eso vamos Que nos matamos Estamos acercándonos A los Williams, ¿eh? De hecho, los Williams ¡Ulo! Se han pegado entre ellos Y ha habido un choque En la pista Lo hemos visto Pum Pum Doble toque Se lo ha dado a William afuera Ha habido un accidente en pista Ya no va a haber safety, ¿no? Ya veo que Con el safety Y la bandera roja de antes P13 de Purcher Ojito Ojito Y Albon sanción Tienen daño Van a tener que volver a parar Bueno, vamos a ver Sanción de tiempo 5 segundos para Albon Por chocar con su compañero, ¿eh? Cuidado Riquiardo Neumáticos reventados Bueno, pueden pasar Pueden pasar barbaridades auténticas Aquí, ¿eh? Vamos a ver Riquiardo perdiendo tiempo ahora Con respecto a Purcher Cuidadito Que ahora puede ser Purcher El que manda, ¿eh? Ahí tenemos la parada de botas Estaban en parada La culpa del Sargent Culpa del que ha cerrado 1-9 Nos acercamos, ¿eh? 1-8 1-7 Sí, sí Poquito a poco Pero fíjate Vuelvo a decir lo mismo Que dije en Imola No tiene sentido Que con los neumáticos Tan reventados Como los tiene Le estemos recortando Tan poco tiempo, tío Que están al 34% Es que están los neumáticos Destruidos Literalmente Bueno, venga, tío Vamos allá Y Joe ahí A su ritmo Tranquilito ¿Qué es lo que ha roto, tío? Alerón Chasis Y suspensión No tengo dinero No tengo dinero O sea, no tengo dinero No tengo dinero Para fabricar un chasis Una suspensión Y un alerón No tenemos dinero Para eso O sea ¿Qué hacemos? Game over Es que no tiene sentido, tío Es que no tiene sentido La cantidad de accidentes Que estamos teniendo Vamos ahí Que estamos a punto de meter El DRS Lo tenemos Para Ricciardo Es que lo que me cuesta Fabricar todos los daños No lo... O sea, estoy en menos 400.000 Ya he tenido que gastar De más Para fabricar una suspensión Para llegar Con las piezas justas A esta carrera Y ahora tengo Tres piezas rotas En el 23 Carly Recuerdo con neumático Al 28 o así Aguantando hasta el final Buen ritmo Sí, sí, no Si la IA Está rota en este juego Con el tema de la goma Bueno, en verdad La goma La batería El juego está rotísimo, tío Lo juego porque me gusta El F1 Manager, tío Pero el juego está Hecho un desastre Ahora mismo, eh Bueno, la P12 de Purcher Vamos a ver Porque Sonoda Debería estar empezando A perder tiempo Ya con esos blandos Eh, 43% A ver si le recortamos algo 11-2 Y Zouz y Gaines AP20 Esperamos el milagro, ¿no? Cianide Vibes No se puede ir a un desguace Por piezas Pues mira Si me deja la FIA Si me dejan todavía Lo intento Piastri Vamos a ver Si no se tiene que retirar Con ese coche en naranja ¿Eh? Ese aviso en naranja A ver Está saliendo de box ahora No lo pillamos Bueno, P12 de Purcher Tenemos a Albon a 11 segundos Eh... Nada Purcher es aguantar hasta Hasta el final Y meterle esos blandos No hay otra cosa Una paradita Ahí está Piastri ha metido medios nuevos Piastri va a tener que parar otra vez Porque esos medios No llegan Esos medios de Piastri No llegan Va a tener que hacer otra parada Vamos a ver Hamilton Lo que pone ¿Qué pasa, Foca? ¿Cómo estás? Vamos a ver lo que pone Hamilton Claro, es que todo el que ha salido Con duros Y los ha usado Y ha cambiado de gomas Ahora ya Igual no pone esos duros de nuevo Y por tanto Tiene que hacer No una, sino dos paradas Hamilton con medios Vuelvo a decir lo mismo Esos medios Creo que no llegan al final, eh Estamos hablando de que tiene que hacer 40 vueltas con medios 25 A la... A la... 55 30 Son 10 más Que va, que va, que va No llega Tiene que hacer dos paradas Tiene que... Cuidado, gente Cuidado que podemos tener el milagro Aquí en Mónaco, eh Parada de Russell De Russell y de Sunoda Y no salimos Salimos por delante de Sunoda A ver lo que pone Sunoda Si pone duros, llega Medios nuevos también Yo creo que tampoco llega, eh Todo el que está metiendo medios nuevos Yo creo que no llega Pero bueno, a ver Es la IA ¿Sabes? Puede hacer lo que le dé la gana Hasta el final Vamos a ver Checo también Que pone Duros Checo si llega hasta el final ya Pero todo lo demás Tengo mis dudas, eh Porque claro Al salir todos Mira Historial de neumáticos Verstappen, por ejemplo Todos estos que han salido con duros Yo creo que no van a volver a poner los duros Creo que la IA No te vuelve a poner los duros De hecho, mira Albon no ha cambiado siquiera Albon y Gasly Están aguantando Así que cuidado, eh No me quiero hacer ilusiones Pero, ojito P11 Y en teoría Tenemos que parar todos de nuevo Y Purcher Ahí, ahí Está, ahí, eh Es que vamos a llegar muy justo De gomas, ya te digo Vamos a llegar Justísimos Cuando llegue al 0-0 de combustible Voy a intentar Conservar gomas Unas pocas vueltas Parada de Norris Creo que Norris Si va a poner duros Y necesitamos que se retire Otro coche, tíos Sí o sí Si no Mantener a Sol en pista Está siendo A ver A Sol lo estamos manteniendo en pista Por si acaso Mira, Norris Si termina ya la carrera también No se va a matar nadie más, tío Que no seamos nosotros Por favor Va a ser posible Si puedo elegir Bueno, vamos a meter radar Porque ahora mismo Estamos en tierra de nadie Vamos a doblar a A Sou Nos va a adelantar Ahora mismo Su Noda Su Noda Nos adelanta Y viene Verstappen Por ahí Parada de Alonso Vamos a ver Vale, vamos a poner esto en equilibrado Vamos a conservar Vamos a ir suave Para asegurar Vale Para intentar estirar Una vuelta Los duros Solo una vuelta Vale En vez de parar en la En la 55 Parar en la 56 Para asegurar que los brandons No llegan Ahí tenemos parada de Verstappen Mete blandos Verstappen no va a llegar Con esos blandos Ni de broma Ahí está el troll Saliendo por delante Vuelta rápida De Checo Pérez Necesitamos Venga Se están enfriando las gomas Vuelta rápida De Verstappen Daré un poquito de caña Purcher, venga P12 de Purcher Y Zou A la espera De que alguien se mate Buah tío Estamos muy cerca Eh Mira, se nos ha puesto El combustible ya en positivo Otra vez Su no da fallo mecánico Cuidado No, pero es amarillo No creo que No creo que 37 Vamos a volver al suave Tenemos DRS Por un doblado Supongo, ¿no? Que nos ha dado ahí Tal Estamos en intervalo de parada Todavía no Todavía no Nos va a doblar Sainz Bandera amarilla Coche de seguridad virtual Copy Leclerc se ha estrellado La tenemos La tenemos El tema es el tema Ahora Bandera roja No me lo puedo creer Tío Y esta vez Estaba Leclerc Y se abre Wuelo, vuelo, vuelo Se ha ido recto Y no hemos visto nada Se ha ido recto Y no hemos visto nada No tenemos alerones Ah Que putada Tío Le acaban de salvar La vida A los que no llegaban Tío Le acaban de salvar La vida A los que no llegaban Ah Nuestras opciones De puntuar Se acaban de ir Al garete Tío Todo listo Para que vuelva A comenzar La carrera Vamos a ver Eh Muy bien Zou Sales el 19 Salva posición Purcher P12 La salida de Purcher Todo el mundo con blandos Ojo piástrico Ha metido duros usados Y Purcher buscando el exterior Para adelantar a Ricciardo Vamos a ver si lo consigue Alonso va por delante Fuerza Fuerza todo lo que puedas Ahora mismo Necesitamos la posición Batería Y todo Lo que no podemos forzar Son las gomas Vamos a llegar Justos A ver los dos Aston Martin en paralelo Cuidado que estamos también Ahí con el Racing Bulls Uy madre mía Puede hacer Leaf and Coast Vamos allá Nos está taponando El Aston A ver si pillamos El interior aquí Wow vamos Bueno está ahí Está ahí que sí Pero no Sí pero no Adelanta Ricciardo Pero no Ahora perdemos la posición Suno da fallo mecánico No Perdemos la posición al final Sarjan tiene un problema Ricciardo adelanta Purcher ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha frenado hoy tanto Ricciardo? Tío Sarjan fallo mecánico Ha levantado Ricciardo De una manera exagerada Ahí tío Bueno DRS ¿No? Se supone Hay que mantenerse ahí Bota lo hemos perdido ¿Eh? Bota Sara con duros Está teniendo problemas Para seguir el ritmo Piastri Sunoda Con daños Pérez con daños Bueno Pueden pasar cositas aquí gente Pueden pasar cositas Y estamos forzando batería A ver si podemos atacar a Ricciardo No no Ahora ya Ya han puesto la directa Y Bottas me está pillando por detrás Tío Necesitamos el DRS Para que no nos coman Vamos Qué putada tío La única esperanza que teníamos De poder entrar en puntos Que era la carrera loca Con la bandera roja Tío Qué mala suerte estamos teniendo De verdad Entre los accidentes Y las banderas rojas Están tan desafortunadas 20 vueltas de blandos Estamos perdiendo tiempo Con respecto a Ricciardo Alonso y Stroll fundiendo Hostia Alonso 85% Escúchame Bueno da igual Es la IA Iba a decir Es la IA Le va a dar lo mismo Y Joe hemos dicho el 19 ¿No? Hemos ido a asegurar Y hemos dicho P19 ¿No? No hemos dicho P17 A ver si Después de todo Estoy yo aquí Fumándome Fumándomelo Y ahora Lo estoy manteniendo en pista Sin encima conseguir Un buen resultado Ojo Ha mejorado El tercer sector So Grande Bueno tengo a Botas encima Y está Ricciardo ya Dos segundos Pues nada señores Un poquito de radar Y para adelante Sufrimos Ya nos ha adelantado Botas Nos ha adelantado con duros Increíble Sergent fallo mecánico ¿Cómo van esas gomas? Por encima de lo previsto Por lo menos Y ojo que vienen los Haas Tiene fallo mecánico también Hulkenberg Y hemos perdido el DRS de Botas Nada 15 vueltas Ojo que nos echamos encima otra vez Se está comiendo lo duro ya Pero es que puede forzar Es que tiene lo duro nuevo Para forzar ahora Estamos a cuatro décimas Espera que igual No tiene DRS ahora A ver como traccionamos aquí Sergent fallo mecánico Tenemos DRS Nos podemos tirar al interior En Santa de Bota No Yo aquí no me la jugaría Vamos a terminar la carrera Que bastante daño Tenemos ya en la economía Como para que Es que no No sé cómo vamos a hacer En el próximo capítulo La verdad No sé cómo vamos a hacer En el próximo capítulo Conforme está la economía Es que es imposible No sé si me van a dejar Endeudarme más o no Si no me dejan endeudarme Es que ni siquiera puedo salir Con los coches Que sería vamos Increíble eso Bueno estamos ahí pegados A botas 65 de 78 A ver que en teoría Los blandos tienen más ritmo Tío No se matarán No se matarán Tres coches Por delante ¿No? Vea el DRS de Bota Sin comer neumático Que quizás saques algo Si estamos ahí Ahora mismo a eso Estamos al DRS Sin comer neumático Y a esperar Lo que pasa es que tiene duros O sea que al desgaste Nos gana Nos quedan todavía O sea 12 vueltas Nos quedan Es que aquí nos echamos encima Tío Vamos a intentar atacarle La próxima vuelta Vamos a intentar atacarle Para ver si lo podemos Si lo podemos adelantar Venga Ataca aquí Y mete batería Sonada se ha salido de pista Y está por Delante No Ojo que se tira así Madre mía Madre mía Porcher adelantó a Botas En Casino En la subida Ahora aprieta Ahora hay que sacarlo de DRS Albon fallo mecánico Sonada se ha salido de pista Pero se mantiene Está séptimo Tío Los dos Racing Bull puntuando Otra cosa que es imposible Nos piden quedar mejor Que los Racing Bulls En el mundial ¿Sabes? Y los Racing Bulls Con coche para puntuar Hemos sacado a Botas De DRS Casi Casi Pero no A ver si nos podemos Acercar a Alonso Alonso si le ha pegado Un buen bocado a la goma Nosotros también ahora Hay que decirlo todo A ver si nos podemos Meter ahí En el DRS De Alonso Y ojo que Alonso Que está con Riquiardo Es que tampoco Está la cosa Tan tan descabellada Si conseguimos Acercarnos Pero el fallo mecánico Si conseguimos Acercarnos A los de delante Cuidado Engancharnos A ese DRS Nos daría La vida Tíos Y Alonso Que saque a Riquiardo De los puntos Tío Necesitamos Que saque a Riquiardo De los puntos Y tenemos Que meternos En DRS En esta vuelta Porque no me va a quedar Mucha más batería Creo yo Quedan 10 vueltas Y estamos ahí Vamos 0,8 Vamos Purcher 1,0 9% de batería 8 décimas 5 décimas Hemos llegado Buah chaval Justo eh Venga DRS Buah chaval Nos ha metido casi Un segundo ahí eh Bueno pues Alonso Ha perdido el DRS Con Riquiardo Está levantando Alonso un poco Mira mira Estamos ahí eh Estamos ahí Ay mi madre Ay mi madre Vuelta 70 De 78 Y estamos peleando Gente Vamos a por esto Neutral que se me van 9 décimas Vamos que bien ha salido ahí Que bien lo ha hecho 6 décimas de Alonso Está Russell Riquiardo Alonso Y Purcher Un fallo 8 vueltas Con 56% De blando Si va a estar La cosa Bueno está eh Está Está Llegar llegamos Acabamos de perder El DRS Bueno estamos ahí En el límite En el que si que no Que si que no Hay zonas donde se nos van Zonas donde agarramos Por ejemplo aquí nos agarramos un poquito Y la tracción aquí la perdemos 8 décimas Un segundo Vamos Aquí lo hace muy bien Purcher eh Aquí recorta muy bien Alonso ha perdido DRS A ver si recorta O nos echamos encima de él 05 04 07 Estamos ahí DRS Para mantenernos Russell Y Riquiardo peleando Bueno Riquiardo que va a adelantar a Russell Ya ya estaría Si botas periodo el DRS Por lo menos ya eso Esa tranquilidad la tenemos Que la P12 está asegurada Pero tío Es que está ahí Estoy viendo la P10 Al alcance de la mano Bueno sumar los primeros puntos en Mónaco Sería una locura No lo vamos a sumar Porque ya se nos acaba de ir Alonso A ver si recuperamos aquí Pero No 09 Estamos ahí al límite tío Aprieta 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 07 Espero que hayamos pillado la zona de detección Hemos pillado Lo hemos pillado Vale Vuelvo al neutral Uff Sufiendo para mantenernos ahí Si estamos sufriendo para mantenernos al ritmo de Alonso Ya te digo yo Que el adelantamiento es solo si alguno de ellos comete un fallo Al final Que no te Puede ser eh Puede ser A ver si pelean por posición Otra vez se nos van tío En el túnel se nos van Que flipas Aquí hay que recortar Como sea Vamos Hay que intentar mantenerse Vale Perfecto Mira ya ha llegado Alonso eh Alonso ha llegado a Russell Está encima Cuidado 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 Que bonito sería que se tocaran Bueno es que tío No quiero que se toque Alonso Alonso no Russell con Ricciardo Estaría perfecto El nano no tío El nano sagrado Botas a 5 segundos Botas está totalmente fuera de la pelea Y nosotros Otra vez estamos fuera de la pelea También Es que en túnel se nos van eh Pero una barbaridad Vamos 06 09 Madre mía Peleando por estar en DRS En cada vuelta tío Mete aquí potencia 5% de batería Estamos al límite Que tal Whisky Como vas Nah se nos van a ir ahora Ya no tenemos más batería Para darle creo yo eh 08 Quedan 3 vueltas No estoy viendo el coche Como para poder atacar eh Salvo milagro Lo veo muy complicado Y Ricciardo de hecho Ya se ha ido Bueno se nos ha ido Un segundo y medio Están apretando Pero De hecho Alonso Está apretando gomas eh Si se nos han ido Por completo Nada Mira está atacando Lo intentó Pero no pudo Con Russell Vuelta Faltan 3 vueltas La adelantó Adelantó a Russell en casino Bueno espérate que la pelea de posición Todavía no ha terminado Ha recuperado Russell La posición de nuevo Alonso en paralelo con Russell Vamos a ver Que vamos a entrar en En el túnel Nos ha venido muy bien esta pelea Para engancharnos de nuevo El trenecito No creo que tengamos la oportunidad No No creo no Vuelta 77 de 78 Alonso ha perdido La estela de Russell Tiene que recuperarla de nuevo Tiene el DRS para atacarle Vamos a ver Entramos en la penúltima vuelta Del gran premio de Mónaco Purché en la P12 DRS de Alonso No tenemos batería para nada Es ahora o nada No pero es que no tenemos ritmo Fíjate que es que ni siquiera Ni siquiera acercarnos O sea Nos mantenemos ahí Expectantes Los tenemos ahí en la distancia Vuelta final para Lando Norris O sea los tenemos ahí al alcance Pero no llegamos nunca A tener ritmo de poder adelantarlos De hecho se me están yendo otra vez En el túnel se me van Funde batería Para mantenerte en DRS Alonso ha perdido el DRS con Russell A ver que puede ser Puede ser la oportunidad Vamos a intentar atacar al Aston Martin Nah está muy lejos Ha salido muy bien Ha salido muy bien A ver Por el interior Como ha cerrado Como se nota perro viejo Ay mamá Como cierra Alonsito No nos va a dejar pasar Cuidado Alonso peónce tío Norris Qué susto me ha pecado Micro infarto tío Escucho el grito Lanza Alguien se ha matado Ya se me ha matado el mío Vamos a ver La salida del túnel Ahí tenemos Alonso Muy pegado Zobo ha terminado la carrera P19 Mala suerte Sí, mala suerte Sí Ya te digo yo la mala suerte que ha sido Mala suerte de comerse el muro Nah, imposible No pudo ser gente P12 Estuvimos cerca Yo creo que la mejor oportunidad La mejor oportunidad estuvo en Antes de la bandera Esa de la bandera roja Sí Después de la bandera roja ya Era imposible No tenemos coche para pelear con esta gente Y los dos Racing Bulls en puntos Pues nada Se nos aleja el objetivo de la temporada No, no Ni yo quiero tampoco que se repita Madre mía Vaya agujero nos va a hacer en la economía Más todavía, tíos Bueno, P12 de Purcher Los Racing Bulls suman 6 puntos A ver cómo le recortamos 14 puntos con el equipo que tenemos ahora mismo, tío Ay Purcher no nos ha contado la parada Claro, se ha parado todo en bandera roja Uh, 790 A ver ahora qué pasa con las piezas A ver ahora qué pasa con las piezas Hemos sumado los dos Pero Es que un chasis es carísimo, tío Centro de diseño mejorado Qué pasa aquí Preocupación por los datos de túnel de viento Probabilidad de empeorar del sistema A probar e investigar Aunque da igual, venga Sí, sí Me da lo mismo Lo que sea Deudas Ya Es que es eso Es que estábamos en números rojos Estábamos en números rojos Ahora tenemos 300.000 euros Y nos falta Un chasis Un alerón delantero Un alerón trasero Ay, Dios mío En fin Vamos a ver lo que podemos hacer Un alerón trasero Un alerón trasero Un alerón trasero